En 1960 coincidía el interés de los servicios especiales estadounidenses y el nuevo gobierno revolucionario y muy especialmente su máximo líder Fidel Castro sobre Playa Girón y Playa Larga en la Bahía de Cochinos que motivados por causas antagónicas un año después se enfrentarían en la dura batalla que celebraría en esa región. El 17 de abril de 1961 los mercenarios desembarcaron por Playa Girón y Playa Larga en la Bahía de Cochinos seguros de que arribarían a La Habana como libertadores junto a los batallones de milicianos que se los unirían. Pero la realidad fue otra y en menos de 72 horas, el 19 de abril de 1961, hace 62 años, los que sobrevivieron se rindieron a las tropas cubanas con las esperanzas quebradas. El ataque a aeropuertos cubanos, lejos de acabar con las fuerzas aéreas revolucionarias, advirtió de la agresión y radicalizó el proceso con la declaración del carácter socialista de la revolución, proclamada por Fidel el 16 de abril en el entierro de las víctimas de los ataques. Fidel comprendió instantáneamente toda la estrategia enemiga de hacerse fuerte en la región y desde su puesto de mano en el campo de batalla, ordenó avanzar ininterrumpidamente con todos los tanques y artillerías hacia las posiciones de los mercenarios en Playa Girón y Playa Larga, logrando que la aviación cubana liquidara el apoyo aéreo de la brigada invasora en las primeras 48 horas. El 19 de abril tendrá siempre gran trascendencia en la historia de nuestra nación. Para el pueblo cubano y su naciente revolución significó defender la soberanía del país, el suelo sagrado de la patria, defender sus intereses, sus ideales y su proceso socialista. La importancia histórica del 19 de abril se sale de los marcos de nuestro propio país porque ese día ciertamente que el imperialismo yanqui recibió su primera gran derrota en América. Así expresaba el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el acto de conmemoración de la victoria de Playa Girón en 1965. El tiempo transcurrido desde aquel lejano abril demuestra que contra Cuba siguen las mismas intenciones del imperio y hoy los seguidores de los invasores de Girón se esconden en las nuevas terminologías del engaño del poder suave, tergiversan la verdad y actúan con un redoblado resentimiento crecido en estos 64 años de revolución. En directo, Daniel Olívar. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria.